Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Bueno, pues fíjense que recientemente la coalición científica para fenómenos aéreos no identificado filtró imágenes de un misterioso objeto que se divide en dos y que se mueve a 120 kilómetros por hora. Y los científicos, ingenieros y ex oficiales militares que conforman esta coalición pidieron una explicación al gobierno de los Estados Unidos e incentivaron a que se divulgue mayor información al respecto. Así que el video fue captado por un avión de seguridad nacional de aquí de la Unión Americana y se puede apreciar en el video como una aeronave no identificada sobrevoló una zona de Puerto Rico el 25 de abril del 2013. Imagínense en el 2013 este video. Estas son imágenes más convincentes sobre objetos voladores no identificados hasta este momento. Jonan Leis, vocero de aseguró que ningún pájaro, ningún globo, ningún avión y ningún avión no tripulados en un dron conocido tendría esa capacidad. La SCU encuentra que las imágenes de este avión del 2013 ofrece una evidencia muy convincente de características inusuales de vuelos de un dron, en este caso pensando que podía ser un dron. En ese sentido, los científicos expresaron que el grupo no tiene ninguna posición oficial sobre una teoría principal de esto a medida que aumentan las preguntas sobre los extraños encuentros que están siendo investigados por el Pentágono. A raíz de esto han pedido explicaciones al gobierno pues acerca de qué pudiera ser este objeto que va a gran velocidad. A su vez, el comunicado que fue publicado por la coalición indica que creen que todos los datos gubernamentales sobre objetos aeroespaciales no identificados deben ponerse a disposición del público para ser investigados abiertamente por la comunidad científica en general, siempre que dichos datos no comprometan las fuentes o los métodos de recopilación de datos el material con estos videos se habría filtrado en una sesión informática informativa de un grupo de trabajo y este grupo fue creado por los jefes de defensa de Estados Unidos después de una votación del comité de inteligencia en junio pasado. Así que pues mientras tanto estamos esperando pues este un informe no sé si recuerdan ustedes que estamos platicando de que se va a desclasificar información que tiene inteligencia nacional y el departamento de defensa para el posible mes de junio se dé pues este informe que fue pues uno de los últimos leyes firmadas, no en este caso por el anterior presidente y que en el mes de junio pues el departamento de defensa tendrá que dar a conocer información respecto al fenómenos aéreos no identificados o los ovnis, no en este caso que pudieran tener ellos, así que va a ser interesante qué información podrían dar en los próximos meses el departamento de defensa respecto al fenómeno ni mientras tanto pues empiezan a salir más videos que se han filtrado a través de las redes sociales como este que les comento que fue filmado en Puerto Rico, en el 2013 el video está interesante también lo subimos en nuestro canal de YouTube para que le echen un vistazo y por supuesto nos dejen sus puntos de vista al respecto pero que lo que está mirando es de que esta pandemia ha quitado mucho la información que ha salido del fenómeno ovni que ha sido importante, pero como que la pandemia lo ha opacado en importancia por decirlo así nos interesa más el estado de salud que podemos tener a que pues a la información que ha salido del fenómeno ovni pero ha habido muchos avistamientos a lo largo de estos meses o de este año que mucha gente pues tuvimos que estar en casa o no salimos. Yo creo después ya que pase todo lo de la pandemia al tiempo nos vamos a dar cuenta de cuántas leyes no sabíamos que entraron de cuántos decretos de muchas cosas que nos vamos a enterar que o esto pasó esto se vio pero ya al tiempo ya que pues no tenga la misma importancia. Pues no sé pero les digo va a ser algo interesante en junio vamos a ver qué qué informe da el Pentágono o el Departamento de Defensa respecto al fenómeno ovni que fue les digo una de las últimas este leyes firmadas en este caso por el anterior presidente de los Estados Unidos. ¡Gracias!